En resumen, ¿cómo vamos? En el primer semestre del año entraron al país 17.969.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra preliminar 0.7% menor a la entrada en el mismo periodo de 2019. En la encuesta quiceral de Citibank, se pronosticó una caída de 9.9% para la economía mexicana en 2020. El indicador de confianza del consumidor creció 2.4 puntos mensual en julio, pero cayó 8.9 puntos de forma anual. En el sector manufacturero, en junio, se registró una recuperación mensual de 17.8% en las horas trabajadas y de 1.7% en las remuneraciones medias reales. El sector servicios observó incrementos en el gasto total en consumo de bienes y servicios y en las remuneraciones, de 8.5% y 1.4% respectivamente. Los ingresos no variaron. Sin embargo, el personal ocupado en el sector cayó 0.7% mensual.